El campeón de la Liga Tigo va en busca del segundo trofeo este 2023. El Tigre debe recibir a Wilstermann en el partido de vuelta por la Copa. Un rival muy complicado, viene y juega bien siempre a La Paz, viene y ya le sacó victoria a Bolívar, viene y juega bien también con nosotros, entonces nada, a volcar la página y afrontarla de la mejor manera. Algunos futbolistas ya piensan en volver a sus ciudades y países ante la situación institucional que vive el club, por ello es posible que exista una rotación de jugadores para el domingo. Creo que todos nos preparamos para jugar, este plantel se caracteriza por eso, de estar preparado para cuando nos toque, el profe lo decidirá, quién juega y quién descansa. Gonzalo Castillo se despide del Tigre tras conseguir el título, asimismo Pablo Cabanillas ya tiene acercamientos con los directivos para ver su futuro. Hemos quedado en esperar a que termine todo esto, obviamente él también ha llegado y tiene un montón de cosas que acomodar, entonces nos hemos tomado un compás de espera. Existe incomodidad en el plantel atigrado por los salarios pendientes que se tiene hasta la fecha.